¿Cuál será la mejor figura de Gohan? ¿Será Gohan de Super Hero? Descudranlo en el próximo capítulo de Dibújame Un. ¡Hola! Bienvenidos a su canal Descájame Un. Esta es la nueva figura de Gohan de la película de Dragon Ball Super, Super Hero. Y enhorabuena por los coleccionistas, tenemos muchas cosas nuevas bien hechas y otras no tan bien hechas. Pero antes de todo, demos un vistazo rápido a la caja para ver que el diseño y tamaño es lo usual en las SH Figuarts. Aunque en esta ocasión el texto del personaje viene con letras plateadas resaltando bastante. Pero ya basta de caja y pasemos a sacar la figura. Dentro de la caja podemos ver que la figura y algunos accesorios vienen en un blister con tapa. Dentro también encontré un folleto y el instructivo. Y aquí está, la figura de Gohan de su más reciente película. Y en pocas palabras, luce muy bien, pero vamos a revisarla más a fondo. En cuanto al esculpido, todo es nuevo. ¡Yay! Este Gohan goza de lo que sería el molde 3.0 que vimos en Goku Super Saiyan 4 y la figura más reciente de Krillin, el hombre más fuerte de la Tierra. Podría decirse que es similar, pero adaptado a un tamaño mayor debido a la altura de Gohan. Pero aquí nada es reutilizado. La musculatura, muñequeras, los cortes para las articulaciones, los hombros, el pecho, incluso los pliegues o arrugas en su gi morado son diferentes a los de Goku y Krillin. Lo que sí querríamos que fuese reutilizado son esos horribles zapatos nuevos. Y sí, nuevamente el molde 3.0 se luce en esta figura de Gohan, logrando unas poses muy dinámicas sin perder el equilibrio y pudiendo juntar los brazos para un correcto Kamehameha. Si lo comparamos con anteriores figuras de Goku, podemos ver que nada es igual. Ni brazos, espalda, cuello, zapatos. Ahora sí podemos diferenciar el trasero de Gohan. Ni siquiera con Goku Super Saiyan 4 comparte molde, aunque la cinta y las caderas parecen muy similares. Pero mirándolo a detalle te das cuenta que los pliegues en los pantalones no son los mismos. Los de Goku se aprecian más bombachos y los cortes para las articulaciones en rodillas son muy diferentes. Bueno, sí, luce muy bien, pero... ¿Y las articulaciones, zapá? El movimiento en la cabeza es un poco limitado, pero tiene buena inclinación y rotación, ya que contamos con el mismo joint que Goku Super Saiyan 4, aunque este último sí tenía rotación en el cuello y Gohan no. Aquí solo tenemos un movimiento hacia adelante y hacia atrás, pero si lo mezclamos con el de la cabeza, la barbilla casi toca el pecho. Bajando a los hombros podemos ver que en anteriores figuras de Goku tenían estas piezas que descansaban sobre estos. Por su parte, la figura de Gohan cuenta con lo visto en el molde de Krilin, una especie de plásticos blandos para simular la camisa. Esto nos permite un movimiento bastante amplio, aunque algo rígido, pudiendo casi cruzar los brazos. Bastante bien para las poses dinámicas. Sin embargo, a diferencia de la figura de Goku Super Saiyan 4, que al flexionar los brazos no tenía huecos, en Gohan tenemos estos gaps que nos permiten ver a través de la figura. Bajando al torso tenemos un gran rango de movimiento, tanto hacia adelante como hacia atrás, sin huecos o gaps. Este nuevo molde nos permite flexionar las piernas muy al estilo Van Damme, para poses dinámicas, muy similar a lo que vimos en Goku Super Saiyan 4 y mucho mejor que el molde anterior. Las rodillas mejoran un poco los huecos del molde de Goku, que son bastante notorios, y aunque aún se perciben en Gohan, creo que lucen mucho mejor que en moldes anteriores. En los tobillos tenemos una articulación de bola que permite movimientos hacia adelante y atrás, con rotación y muy buena inclinación, justo como Goku Super Saiyan 4, pero claro, ahora con pies más feos. Algo muy destacable y que me sorprendió es que la figura completa se siente muy sólida. Nada se mueve tan fácilmente, no hay nada flojo, a excepción de una parte que sí sentí algo extraña, la articulación de las muñecas, pero solo al tener colocados los puños. Parece que el agujero en estas manos son muy amplios. Hablando de accesorios, si contamos las manos y rostro que vienen en la figura, tenemos apenas tres rostros intercambiables. A esto se suman solo cuatro pares de manos, y estas sí me parecen reutilizadas, de hecho son idénticas a las manos de Goku Super Saiyan 4, pero sin los pelillos rojos. Ya visto todo lo que conforma esta nueva figura de Gohan, te estarás preguntando, ¡Miquel, cuál es la mejor! Para descifrarlo, haremos algunas comparaciones. Esta es la figura de Gohan, Battle Clots, ¿Battle? ¿Lo dije bien? ¿Battle Clots? O Saiyan Armor, como me gusta decirle. Esta tiene uno de los mayores problemas, está muy desproporcionado con la mayoría de figuras. Su cabeza es más grande incluso que Krillin. Positivamente, tiene uno de los rostros que más me gustan, la cara sonriente de Gohan, que sabe que al ir a Namekusein, no tendrá que hacer tarea en un planeta extraterrestre. Mañana no hay clase, mañana no hay clase. A su favor, esta figura tiene bastantes accesorios, un total de 5 rostros, un cambio de cabellera por otra más dinámica, 9 cambios de manos, una pieza para el pecho y una esfera del dragón. Por desgracia, además de estar desproporcionada, la figura de Gohan con armadura Saiyajin, tiene una articulación muy pobre y la hacen una pieza no muy fácil de posar. Por otro lado, tenemos el Gohan Super Saiyan 2. Este es legendario. Me encanta esa fase Battle Damage, muy similar a Goku Super Saiyan Warrior. En cuanto a accesorios, viene con una segunda cabeza en Super Saiyan, 5 rostros intercambiables y 4 pares de manos. Nada mal. Y aunque la figura ya trae consigo el molde 2.0, tiene en contra articulaciones que deja un hueco en su cuello, rodillas y caderas un poco limitados, además de articulaciones casi inexistentes en tobillos y torso, haciendo que las poses dinámicas sean su némesis. Por último, una de las mejores etapas de Gohan, el gran Saiyaman. A pesar de tener sus años, me parece que esta figura cuenta con una articulación bastante buena. Claro, para lo que permite el molde 2.0. Vamos que hasta la capa es posable. Incluso con todo ese peso, se ve capaz de mantener el equilibrio por sí sola. Y aquí es donde empieza la magia de esta figura. La capa y casco son removibles. Este último cuenta con un cambio de boca o medio rostro. Incluye además una segunda cabeza del gran Saiyaman con gafas oscuras. Una tercera cabeza con pelo negro de no sé qué personaje sea, pero ese no es Gohan. ¿Quieres bailar, niño bonito? Por último y mi favorita, la cabeza de Gohan Super Saiyajin. A esto hay que sumarle un antebrazo adicional con la ausencia del reloj. Y casi me olvido de la pieza para cubrir el espacio para la capa. A lo anterior hay que sumarle cinco pares de manos y un repuesto para las antenas del casco. ¿Dónde ha quedado esta Bandai que hasta repuestos nos daba? Actualmente no disponible y sin novedades de restock, esta es hasta ahora la figura más completa de Gohan que ofrece más por tu dinero. Después de haber revisado varias figuras anteriores de Gohan y desde mi punto de vista, Gohan Super Hero es el que luce mejor estéticamente, con mejores proporciones y pos habilidad. Y está claro que comparado con el rostro base del gran Saiyaman, Gohan Super Hero es el calamardo guapo de los Gohans. Pero si vamos a lo que a mí más me gusta, yo prefiero el rostro Super Saiyan del gran Saiyaman, con ese sombreado clásico que Bandai le daba a las cabelleras. Incluso los materiales o plásticos se sienten de mejor calidad. No me malinterpreten, Gohan Super Hero se siente muy sólido y de buena calidad, pero puedes notar lo brilloso y rígido de sus plásticos. Si a esto le agregamos la considerable cantidad de accesorios, mi respuesta es inmediata. La mejor figura de Gohan es el gran Saiyaman. Aunque Gohan Super Hero es muy bueno, lo recomiendo mucho, sobre todo cuando Bandai saque una figura completa, porque sí, hay una cabeza Super Saiyan para Gohan Super Hero, pero decidió meternos los accesorios más sobresalientes del personaje con otras figuras que para muchos no serán de gran interés. ¿Solo para qué? ¿Para asegurar algunas ventas? Gracias, me gusta el dinero. A pesar de lo anterior, la figura brilla en el apartado de posabilidad. El nuevo molde 3.0 le dota flexibilidad, mientras que su construcción es lo suficientemente rígida para aguantar poses dinámicas. Aunque algo que no le puedo perdonar son esos horribles pies. Vaya, ni siquiera pintaron la suela de sus zapatos. Todas estas figuras de Gohan tienen pros y contras, algunos más contras que pros, pero si eres fan del personaje, seguro tienes más de una. En mi caso, omití el Gohan niño de la saga Saiyan, ya que el molde me parece un despropósito y preferí por encima el Gohan Battle Clots. Como pueden ver, con la racha de figuras que nos está trayendo Bandai, estoy recuperando mi fe en la humanidad, digo, mi gusto por las figuras de Dragon Ball. Espero que este video les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si fue así y quieres ver más reviews y comparaciones de figuras, dale me gusta y compártelo. Yo soy Mikkel y esto fue un unboxing más en Dibújame Un. Dibújame Un.